Ministerios de Benecer presenta La Biblia, Palabra Infalible Desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benecer Zona 5, Ciudad de Guatemala Bueno, Dios es muy bueno Permítame un segundito, solo pongo esto, ahí está Pueden descender mis hermanos de la alabanza Este, quisiera conversar con usted Pero aprovechando el ambiente que hay Hagamos una oración, amén Levantemos una oración, necesitamos Oír la Palabra del Señor Necesitamos ser oídos por el Señor Pero también necesitamos oír su Palabra, verdad Él es un Padre responsable Y dice que Él nos da de comer a diario, verdad Él nos da de comer a diario Entonces, pidámosle que, como sabemos que no sólo de pan vivirá el hombre Sino que toda Palabra, entonces que envíe su Palabra y nos alimente Que no sea un mensaje humano, que no sea un mensaje traído Por un adormecido, desvelado o lo que sea Renuncio en el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor bendito Por tu amor, tu misericordia Y tu piedad y tu bondad Esas virtudes, Señor, en las cuales estamos apelando En este momento Para suplicarte Que hagas sobre nosotros Venir un espíritu de revelación Señor, que mientras leemos tu Palabra Y conversamos de ella Se nos aclare tu pensamiento en nuestra mente, Señor Y no solamente se quede también en la mente Sino que baje a nuestro corazón Y se convierta en obras y en un caminar Por favor, Señor, auxílianos hoy Te lo suplicamos con todo nuestro corazón Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Denle ese aplauso al Rey bendito Bueno Este Yo le puse A este tema Discerniendo el camino Realmente Como para variar Le cambié el nombre muchas veces Pero Pero quisiera recordarle Que Dios Siempre pone delante de nosotros Alternativas, opciones Que nosotros podemos escoger Es impresionante Que a pesar de que Él mismo dice No me escogiste vosotros a mí Sino que os escogí a vosotros Siempre nos da una oportunidad Para escoger Parecería una incongruencia Pero no lo es Entonces Dentro de las cosas Que Dios Pone delante de nosotros Bueno Dice Yo les pongo Delante de ustedes La bendición Y la maldición Obvio Obvio Todos nosotros ¿Qué es lo que recibimos? Bendición Reprendemos La maldición Decimos No es a que le caiga A otro Pero no a mí Pongo delante de ustedes La vida Y la muerte Obvio Que lo que recibimos Es la vida Pero Pero Dios es el que decide Porque podríamos decidir La vida Y Y Dios Podría decidir Otra cosa Como unos Que decidieron La muerte Y le pidieron A Dios La muerte Como Elías Y Dios Le dio La vida Pero de todos modos Dios nos da Oportunidad De que nosotros Hagamos una Una elección Una escogencia Cuando se habla Del camino En Jeremías Capítulo 6 Verso 16 No lo puse acá Porque usted se lo sabe De memoria Dice Paraos Por los caminos Preguntad Por las sendas Antiguas ¿Cuál es El buen camino? Y andad Por él Pero no quisisteis Bueno dice Y hallaréis reposo Para vuestras almas Pero no quisisteis Entonces Lo que me llama La atención Es que habla De caminos De camino Y de sendas Es decir Habla de uno En particular Que todos entendemos Que es Cristo Porque él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y también Él dijo Que si éramos Como él Mansos y humildes Íbamos a dar reposo Para nuestras almas Y en ese versículo De Jeremías 6.16 Eso es lo que dice Andad por Hallaréis reposo Para tu alma Cuando te encuentres Con ese camino Pero las otras dos palabras Sendas Y caminos Paraos por los caminos Pregunten Pregunten Porque puede ser Que Puede ser Que ustedes crean Que van bien Pero no van bien Y hermano Lo hemos platicado Lo hemos conversado En algún momento Nosotros Bueno Yo que vengo De mi casa A la iglesia Ese es mi camino Casa A parte de Cristo A la casa A la iglesia Y la iglesia A la casa Y algunas veces Que voy A comer algo Por ahí En el camino Por cierto Para no desviarse Uno mucho Del camino Cuando me toca Ir A zonas Que antes Yo conocía Como la palma De mi mano Me pierdo Porque la vez pasada Me perdí En la zona 12 Y Y tuve que Hacer uso Vergonzosamente Del Waze En mi propio Territorio Pues si eso Yo me lo manejaba Hermano Calle por calle Conocía Todas las farmacias Los centros de salud Los médicos Todo Lo conocía Donde había Vía Donde no había Vía Donde había Semar Todo Está cambiado Cambiado Cuando sentí Estaba por la universidad Pero no hombre Entonces a veces En la vida Así andamos Ah yo ya pasé Por aquí Y cuando Sentimos Más perdidos Que el hermano Sergio En la zona 12 Tremendo Entonces Hay que preguntar Porque esa es otra De las cosas Que tenemos Nosotros Sobre todo Si manejamos Y vamos con la señora Y ella ya se dio cuenta Que nos perdimos Es la primera Que empieza Pregunta Pregunta en la gasolinera Mira No Yo conozco Si yo ya pasé Por aquí Y hermano En la vida También Tal vez No sé si es la señora La que le dice a usted Pregunta No Los trapos Sucios Se lavan En casa Yo ya pasé Por acá Y no hay modo Que preguntemos Pero el llamado Jeremia 616 Es Párense Dejen de avanzar Y pregunten Pero Al preguntar También Tenemos Otro problema Porque a veces Uno le pregunta A la gente Que también Está perdida ¿Dónde Queda tal cosa? Mire Siga Tres cuadras Aquí Derecho 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 Ahí va a encontrar Una farmacia Y ya Cuando llegue ahí Ahí no es Le dan unas señales A uno Todas marcianas Entonces también Hay que saber A quien Preguntarle Entonces tenemos Que aprender A discernir Entonces quisiera Hablarle De estos Versículos Este Que también Se lo sabe De memoria Hay camino Que al hombre Le parece Derecho Pero Al final Es camino De muerte Pero no le parece Que ya muy tarde Para Él Escogió Un camino Y ya Cuando está Muy tarde Se da cuenta Que es un camino De muerte Pero ya Para qué Ya a esas alturas Del partido Ya en el infierno La gente va a querer Aceptar a Cristo Olvídese Un montón de gente Va a decir Ala yo quiero Aceptar Lo siento mucho Fue allá En la zona 5 Cuando te hacían El llamado Y te hacías El loco No pero No se podrá Porque yo también Oí en la zona 5 Que Jonás Lo mandaron Al infierno Y lo volvía Ah pero Ese era Jonás Entonces Vos no dirás Ni siquiera Ajo Entonces Aquí te quedas Bueno Hay cosas Que ya son Demasiado tarde Una vez Que partimos De esta tierra Entre paréntesis Ya no hay oportunidad Por muchos servicios Religiosos Que te hagan Y paguen Y oren Por las almas Y toda la cuestión Ya no se puede Ya no se puede Es aquí En donde podemos decir Yo recibo A Jesucristo En mi corazón Porque Él Es el camino Él Es la verdad Y Él es la vida Y entonces Él me va a llevar Al Padre Denle un aplauso Bien fuerte al Rey El camino Que al hombre Le parece recto Es definitivamente El humanismo Y el humanismo Todo se centra En el hombre Todas las cosas El humanismo No me estoy Refiriendo A las A la facultad De humanidades Por si alguno Estude ahí No me vaya A ver Hermano No quiere nada Con ello No A veces hermano Me interpretan Mal lo que yo digo A veces un hermano La vez pasada Me dijo Hermano Yo sé que Yo sé que usted No cree en los sueños Pero fíjese Que Dios Me dio un sueño Y yo sé ¿Quién le dijo Que yo no creo En los sueños? No pues Como usted dice Que Yo no Claro Yo digo Que hay unos sueños Que proceden De plátanos fritos Y de una indigestión Pero no quiere decir Que todos los sueños Yo sé que los sueños También son un lenguaje De Dios No le habló El Señor A un montón De gente Por sueños Y está registrado En la Biblia Pues a José A Faraón Le habló A Nabucodonosor Le habló A José El papá putativo Del Señor Le habló Hermano A todo el mundo Le habló Bueno tal vez No a todo el mundo Pero la Biblia Dice que Dios Habla en medio De los sueños Pero como yo dije De lo de los Plátanos fritos Entonces Yo sé que usted No cree en eso Hermano Pero ni modo ¿Verdad? Otro que me dijo Hermano Yo sé que usted Rechaza a los psicólogos ¿Quién dice? Si uno de nuestros pastores Con su esposa Son psicólogos Eso no es cierto Así que usted Estaba estudiando Psicología Siga Lo único que Bueno Ahí hablamos de eso Pero mire Pues por eso Es que pierdo el tiempo Y no termino Los mensajes Mejor volvamos Al punto Entonces Hay caminos Que al hombre Le parecen Rectos Y uno de ellos Es el humanismo El humanismo Todo, todo, todo Es en beneficio Del hombre Por el hombre Y para el hombre Y quién se Hermano Disculpe ¿Quién se va a quejar De eso? Si eso es bueno O no es bueno No, no, no Díganme ¿Es bueno o no es bueno? Por ejemplo Por ejemplo Sanidad ¿Quién se beneficia Con la sanidad? ¿Dios o el hombre? Pues sí Y es buena ¿Y cuántos quieren? Ahí está Pues entonces Hermanos ¿En qué quedamos al fin? Bueno Que Dios puede sanar Si quiere Pero y si No te sana ¿Qué? Si el centro No debe de ser El hombre El centro Debe de ser Dios Entonces la cosa Se pone delicada Vamos a cantar Y pero vamos a cantar Con la música Que le gusta A los jóvenes O a los viejos O a los Sazones O a los camagües Pues entonces Al que vas a estar Agradando Es al hombre Vamos a cantar Y eso es humanismo Querer agradar A Dios Es cristianismo Querer agradar Al hombre Es humanismo Disculpe Y el apóstol Pablo Dice si yo Sirvo a los hombres Entonces deje de ser Siervo de Dios La cosa no está sencilla Como usted cree Cuando decimos Humanismo La cosa no está sencilla Pero si le pasamos La lupa A casi cualquier actividad De las que hacemos Podemos ver Y esto no será No será Que soy un cacho Humanista Y el camino Que me va a conducir A la muerte Y yo el camino Que quiero seguir Es el camino De la vida Yo quiero seguir El camino De la vida ¿Cuántos quieren seguir Junto conmigo El camino De la vida? Bueno Entonces Unámonos Al camino Que se llama Jesucristo Entonces Miremos pues Vamos a discernir Este es algo Que nos va a ayudar Mucho Yo elegí Dos versiones Que nos van a ayudar Proverbios 15 24 El sensato Sube por un camino De vida Y se libra De bajar Al abismo Repito Repito El sensato Sube por un camino De vida Y se libra De bajar Al abismo Ahora mire Como dice Esta otra versión Me llama Bastante la atención Claro que todas Las versiones Al final de cuentas Tienen la misma sustancia Pero mire Como dice esta La BLA El camino El camino Que sube Coma El de la vida Es más o menos Es más o menos Como que si Cambiemos El camino Que sube Entre paréntesis El de la vida O el camino Que sube Dos puntos El de la vida El camino Que sube El de la vida Es para el hombre Sensato Este Evitará El hombre Sensato Evitará El que baja Desde ahí Tenemos dos caminos Uno que sube Y otro que baja El hombre Sensato Elige El camino Que sube El hombre Insensato Elige El camino Que baja Y baja La morada De los muertos Esa sería La segunda parte De este tema Pero yo me quiero Concentrar En ese camino Que sube Porque es La senda De la vida Ay hermano Gracias padre Porque Estamos en ese camino Ahí va a ver Que estamos en ese camino Pero si no estamos Ahorita hay que corregirlo ¿Está dispuesto? ¿Se abrocha Los cinturones? Porque Ahorita que Vamos a leer Nos vamos a dar cuenta Que Nuestra humanidad Nos va a querer Hacer Caminar A veces Por el otro camino No por el que sube Ahí va a ver Ahí va a ver Leamos Bueno entonces Aquí yo le puse El camino que sube ¡Leluita! Lucas 14.10 Mejor le voy a leer Todo Lucas 14 Antes 14 ¿Qué? 10 Ok Desde el 7 Y comenzó A referir Una parábola A los invitados Cuando advirtió Cómo escogían Los lugares De honor A la mesa El señor En todo Se daba cuenta Así Ha sido Cardiaco Andar Ahí con él Se lo Controlaba Uno Cuando la gente Estaba dando Los tenía bien Controlados La viuda Dio más Que todos Y todos Los demás Si les quería Pegar algo No No señor Ahí fallaste Yo vi otro Que dio más No, no, no No estás viendo bien Vos estás viendo Puro humano Ella dio Ella dio todo Lo que tenía Por eso Dio más Pero lo que tenía Era poquito Si pero Era todo lo que tenía Entonces dio más No entiendo Dijo Judas Pero entonces Ahora el señor Está analizando Hay una cena De bodas Y todos Quieren el mejor lugar Cena de bodas No la iglesia No estamos hablando De la iglesia No estamos hablando Porque Comenzó a referir Una parábola A los invitados Cuando advirtió Cómo escogían Los lugares De honor A la mesa Diciéndoles Cuando seas Invitado Por alguno A un banquete De bodas No tomes El lugar De honor No sea Que él Haya invitado A otro Más distinguido Que tú Chíjale Padre Santo Y viniendo El que te invitó A ti Y a él Le diga Te diga Dale El lugar A esto Quídate ahí Ese es para Fulano Entonces Avergonzado Tengas que irte Al último lugar Entonces Ya está El verso Diez El verso Diez Es el Que tengo Aquí Con letras Grandes ¿Verdad? Más Cuando Fueres Convidado Ve Y siéntate En el último Lugar Para que Cuando Venga El que Te convidó Te diga Amigo ¿Qué estás Haciendo Hasta allá? Venite Para acá Bueno Te diga Amigo Sube más Arriba Entonces Tendrás Gloria Adelante De los que Se sientan Contigo A la mesa Señor Qué fácil Es hablar Bueno Ni siquiera Mucho Ni siquiera Es muy fácil Pero Pero qué fácil Es decir Y decir Y decir Pero qué difícil Es actuar Y actuar Y actuar Se le pueden poner Ejemplos aquí A usted Si el pastor De esta iglesia No se enoja Si le ponen Ejemplos a usted No Es buena gente Me han contado Que es re buena gente Ese cuate Ayúdame Padre Que no me estén Oyendo Los implicados Ya viene el retiro A usted Cuanto les gusta El retiro Ese retiro Hay que cambiar El anuncio Dice En la palabra El apóstol Sergio Y ya se imagina Yo 32 mensajes No En la palabra Vamos a estar Apóstoles Profetas Angelistas Pastores Y maestros Solo yo No Ahí le dicen A los muchachos Que cambien eso Que ponen la palabra Van a estar Todos Es un anuncio Falso No pero volvamos Al punto pues Qué lindo El retiro Entonces En el retiro Tenemos comunión Pero hermano Bendito sea El nombre Del Señor Como hay tanta Gente Gracias a Dios Hay tantos Pastores Entonces Nosotros queremos Compartir con todos Los pastores Entonces Al principio Nosotros Como iglesia Proveíamos El almuerzo Y la cena Y poníamos Un número De pastores Hoy le toca Fulano Sultano Mengano Perecejo Pero después Los hermanos Que se dieron cuenta Que nosotros Estábamos poniendo La cena Dijeron No Dijeron Algunos pastores No La iglesia Nuestra Quiere ofrendar Los tamales Nosotros Los chuchitos Nosotros Los gatitos Dijo otro No sabía mucho De nuestras comidas Total De que Entonces Las iglesias Empezaron A decir Entonces Yo Y pues Hermano Me regocijé Y dije Está bueno Pero entonces Siempre ha habido Un problema ¿Cuántos pastores Llegan? Pues más o menos Un montón Entonces Los tenemos Que ir dividiendo Entonces Un día Comemos Con un grupo Tal vez De ¿Cuántos pastores? Se invitan Por turno Hablar Turno Hablar En Semana Santa No es muy bonito Pero Más o menos ¿Ah? Cien Por comida Por tiempo ¿Viste? Son bastantes ¿No? Cien Por tiempo Pero Pero Hay Hay días Que Que ese No puede entrar No puede Porque ya tenemos Otro cien ¿Y qué Hacemos pues? Echémosle la culpa A los hermanos Que dan la comida Que regalaron la comida Que Ni sabe Con qué Nos hemos topado Mejor no le cuento Se va a decepcionar Nos hemos topado Con pastores Con apóstoles Pues a mí Pues a mí Me dejan Entrar Con mi familia Y Y hasta Mi chucho Traje Porque para eso Soy ministro De Dios Nosotros le hemos tenido Que decir Bueno y los hermanos Que están en la puerta ¿Qué le pueden decir? No hermano Fíjese Pues que no Pero es que fíjese Que tenemos No Yo digo Que esta vez Vamos a poner Un rótulo De Lucas 1410 En la entrada Que diga Cuando seas Convidado Y solo cuando Seas convidado Y puedas entrar Entra Y no busques Porque Pero ¿Por qué razón? A ver Écheme una mano Para aplicar ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso denota Algo de nuestro corazón Humildad Gracias hermano Que lindo Que me han invitado ¿Me vas a estar Por allá Verdad? Por allá Solo Le encargo Que si llegue El café Por allá ¿Verdad? Porque yo Sin café No le atino Hermano Entonces por favor Y entonces Sienta por allá Y de repente Entra El que lo invitó Yo Mucha ¿Y qué está haciendo Aquel hasta allá? No pues Él se sentó allá Hermano No Tráganlo para acá Tráganlo para acá Entonces Ya llegan con él Hermano Lo llaman Ya Hermano 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 Somos humanos Y aquí lo que dice es Que se siente uno En el último lugar Para que le digan ¡Sube! Entonces el camino Que sube Porque en el siguiente Versículo Después del 10 Dice Porque el que se exalta Será humillado Pero el que se humilla Será exaltado Denle un aplauso A un rey bendito Entonces Entonces Dice usted Que tremendo Porque estoy hablando Estoy hablando No estoy hablando De cualquier cristiano Estoy hablando De un ministro Que no quiere Cumplir El 1410 Ni 11 Por lo que uno tiene adentro Mire que bonito Es Se siente Pues Se siente Hermano Porque somos Ahí Dios Bueno Yo pues A veces tal vez Voy viajando Y en algunas oportunidades Pido en el Counter Mire y no habrá Un ascenso Para mí Para que me pongan En primera clase No está lleno Bueno Seguro 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 Bueno Alas solo Por favor No me voy a poner En medio De dos gordos Póngame en el pasillo Ni siquiera en la ventana Porque si quiero salir Al baño Tengo que En el pasillo Está bueno Mire y si tiene El puerta de emergencia Mejor Porque ahí se puede Estirar mal Los pies ¿Está bien? Siempre Le encargo Que me dejen La lista ahí Y ya cuando Van a cerrar El avión Entra la señorita Ya todos sentados Señor Sergio Enríquez Señor Sergio Enríquez Señor Sergio Enríquez Sí Yo Venga Véngase a primera Se siente uno Pero le cuento una cosa Una vez me hicieron eso Venga Tiene un problema En migración Me dicen Y me bajan Yo cuando me paré Dije Es que me van a cambiar A primera clase Sabe por qué Porque nuestro corazón De veras El camino que sube Es un camino Que nosotros deberíamos De ser humildes Para poder Yo le estoy poniendo Ejemplos así Sencillitos La primera vez Que fungí como servidor No diácono Servidor Fue en una campaña De hace como 500 años De la radio De en ese tiempo La radio Hacía sus campañas Y traían Predicadores Y todo Y pedían a las iglesias Si podíamos Si podían enviar gente Para que sirvieran Como servidores Y yo me apunté Y me enviaron Y ahí estaba yo hermano Y de repente Miro a dos señores A un señor Y una señora Peleando No, no así Pero sí Alterados Que no sé qué Que no sé cuándo Que para qué Entonces Como era servidor Yo llegué ¿Qué pasó? Es que este es mi lugar La señora Y yo dejé mis cosas aquí Y fui al baño Y cuando regreso Él está aquí Y quitó mis cosas Es que yo soy pastor Me dijo él Yo no En ese tiempo Creo que no había leído Lucas 14 días Un servidor Cuadrando a un pastor Por poco Me quitan la cabeza Pero lo que yo estoy tratando De subrayar Porque gracias a Dios Las ovejas No son así Solo somos nosotros Los pastores Los apóstoles Solo nosotros Somos así Fíjese usted Porque usted Con el que tiene la pared Y usted no es así hermano Usted es una belleza De persona ¿Cuál es el camino Que sube? ¿Cuál es? El camino Que sube Es cuando uno Se humilla Entonces Lo suben El que se humilla Dios lo exalta Y el que se exalta Dios lo humilla Y eso es En todos los órdenes De la vida En todos los órdenes De la vida Entonces bueno Ahí ya tenemos La primera situación Me quedan 20 minutos Para explicarle Los 50 caminos Que me faltan Miremos este otro Ah bueno Este es De donde el Señor Sacó El contexto Proverbios 25 7 Porque es mejor Que te digas Sube acá A que te humillen Delante del príncipe Aquí en tus ojos Han visto Solo una cosita más Una cosita más Si no te dicen Que subas Pero tú obedeces Quedándote de último De todos modos Te va a ir bien Un ejemplo ¿Quieres un ejemplo? ¿A quién le lavaron Primero los pies En la última En la santa cena Del Señor? ¿A quién? ¿A quién? A Pedro ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se sentó De último Todos los que llegaron A la izquierda Se puso Judas Y a la derecha Se puso Juan Y todos se peleaban Por los lugares Entonces Pedro Se quedó en la orilla De último Con la esperanza Que quitaran A Judas Pero no lo quitaron Pero cuando se levantó Al primero Que le lavó Los pies Fue al último Que estaba ahí Por eso dice En la Biblia Que algunos Últimos Serán primeros Entonces Como él obedeció Y se sentó Hasta allá Entonces el Señor Fue ese Levantó Usted sabe Todo lo que sucedió Desde ahí Desde San Juan Capítulo 12 En adelante está Y agarró Una toalla Se quitó Su vestido Se puso Una toalla Agarró Todo lo que tenía Que hacer Y se dirigió A Pedro Fue el primero Aleluya Ahora Una cosa Si le voy a decir Eso es difícil Eso no es sencillo Porque cada uno De nosotros Tenemos un ego Del tamaño La mucosita Que en paz Descanse Queremos siempre Así nos pasa Hermeno Y en la medida Que vayamos Juzgando eso En el nombre De Jesús Y diciendo Es necesario Que él Crezca Y que yo Mengüe En esa medida Vamos evolucionando Evolucionando Hasta que un día Ya no nos miramos Nosotros Sino que se mira Él En nosotros Denle un aplauso Al Rey bendito Aleluya Mire Mire Así rapidito Es que no hay modo Que pase al siguiente Versículo Pero como Dios Nos ama tanto Nos quiere hacer Humildes Y nos quedará La oportunidad Que nosotros Lo hagamos voluntariamente Pero cuando no lo hace Voluntariamente Y nos quiere Tanto Nos humillan Va Una humillación Enfermarse Enfermarse Es una humillación Y aún no va Hermano Al hospital Y en el hospital Lo primero es Quítese la ropa No, pero no Porque ahora sí Es que mire Yo soy ministro Quítese la ropa Y póngase esta bata Y yo todavía Tal vez el hermano Que es doctor Me ilustra Hermano Aquí tenemos otro doctor Que me ilustren ¿Por qué La bata A los hospitales No se cierra Por adelante? ¿Ah? ¿Hay alguna razón Técnica? Se supone Proteger las partes Íntimas Del paciente Ah, pero de todo Bueno, sí Pero Íntimas Sexuales Ah, íntimas Primera Humillación Me llevan Al hospital Un día A mi hermano Y me dice Le vamos a hacer Un M.R.A. Y eso ¿Qué hacer? Dije yo Pero con la batita Ahí comprendí Yo por qué Las hermanas Se hacen así ¿Sabe por qué Las hermanas Se hacen así? Porque no usan Largo Bueno, es otra cosa Y ahí yo Súbase aquí Señor Humillante ¿Humillante? ¿Nunca te han humillado? ¿Te gustó? ¿Quieres que se repita La dosis? Entonces Se humilde Aprende Y lo que a ti Te digo A mí me lo digo También Padre Santo Ayúdame Por favor Para no ser Ay cómo cuesta eso ¿Seguimos? Sigamos pues Ya Deshagámonos De eso Está muy Muy duro Esos textos Hermano Jeremías 46 11 Sube a Galad Y consigue Bálsamo Virgen Hija de Egipto En vano Has multiplicado Los remedios No hay curación Para ti En otras palabras Has estado buscando Y buscando Y buscando Porque Tienes una herida Profunda Lo que tienes Que hacer Es subir A Galad Y Galad Es una palabra Que fue El lugar En donde Hicieron aquel Montículo Entre Jacob Y Labán Y que quiere decir Es un como Monumento Que quiere decir Colina del buen Testimonio Sube a la colina Del buen Testimonio Y obtén El bálsamo El bálsamo Es para curar Heridas ¿Cómo se cura Una herida? Decía un himno ¿Verdad? Muy criticado Por cierto Por algunas personas Y yo Por otros Pues lo cantaban Pero yo no estoy Refiriéndome al himno Se cura De diferente manera Se le tiene que echar Alguna Se tiene que Desinfectar Me imagino yo Me da pena Decir cómo se cura Aquí en frente De médicos Pero Pero la lógica Me dice Que lo primero Que tienen que hacer La herida La tienen que lavar Con agua A jabón Y después echarle Saber qué cosas Antiséptico Alcohol Cerrarla Darle un antibiótico No sé Gané O perdí Gané Ya saqué Herida 1 Pero apliquémoslo Apliquémoslo A la A lo espiritual Bueno Una de las cosas Me imagino yo Que cuando se va A curar una herida Es dejar de Estársela tocando Acá ratito Tienes una gran herida De alguien que te hizo Y cada ratito Te estás rascando Es que lo que me dijo Es que viera Como los ojos Los teniñetados Puro endemoniado Fíjese Va a derrascarse La herida Y sabe Tres veces Me lo dijo Y pasa el tiempo Y como a la hora Y me gritó Y me ahorcó Me ahorcó Diría de hermesa Dime estarte Tocando esa herida Y límpiala Pero el bálsamo Es para suavizarla Entonces tu alma Que ha estado herida Sube a la colina Del buen testimonio Es el camino Que sube Y que te sea Derramado Bálsamo Que suaviza La herida Hermano Un bálsamo Que vendría a ser Como aceite Moliente Y que al final De cuentas Ayuda a la cicatrización De esa herida Que se convierta La herida En cicatriz Porque quien de nosotros No somos heridos En algún momento En la vida Quien Todos nosotros Hermanos Y por eso Cuando algunos Empiezan a decir Es que este tipo Que era un asesino En serie Tuvo una vida Así, así, así Así Pero el otro Le fue peor Y no es asesino Es el policía Que lo agarró Entonces depende Cuál es el tratamiento Que le das a tu herida Bálsamo Que tus heridas Sean sanadas Con bálsamo Del buen testimonio Me gustó mucho Y yo sé que usted Lo sabe Pero déjeme decírselo Me gustó mucho Cómo se hacen Las perlas Sí sabe, ¿verdad? Porque las ostras Están como comiendo Así En el fondo De donde Del mar Y se abren Así Y de repente A veces entran Granitos de arena Y lastiman La carne De esa De esa ostra Y entonces Para curarla La empiezan A recurrir Como con nácar Y Hasta que un día Sacan esa ostra Y sacan la perla Y ahí anda La señora Con una gran perla Aquí va Solo necesita Que hieran A otra Para ponerse Otra aquí va Entonces Que tu herida Se convierta En una perla Y le digas A señor Tú me has cubierto Con un nácar Tú me has bendecido Tú me sanaste Yo no voy a respirar Por la herida Voy a bendecir Incluso A los que me hirieron Denle un aplauso Al rey bendito Mire Leamos otro versículo Así rapidito Este es el camino Que sube Sube a Galahad Sube la humillación Isaías 49 Súbete a un alto monte O Sion Portador de buenas nuevas Levanta Levanta con fuerza Tu voz O Jerusalén Portadora De buenas nuevas Levántala No temas Dí a las ciudades De Judá Y aquí Está Vuestro Dios Aquí Está Vuestro Dios Entonces Sube y habla El camino El camino que sube El del sensato Es aquel Hombre y mujer Que hablan De lo que les pasó Es que hermano Mire Si no le pasó Nada Pues no habla De nada Digo yo Un cristiano Que no habla Del evangelio Pues no le pasó Nada Yo le aseguro Mire Yo le aseguro Que usted va Para su casa Y de repente Mira Un incendio O mira Que Que el volcán Está Erupcionando Y entonces Se mira La 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 lava O Mira Que la luna Está llena Grandota Como una pelotota Que alumbra El callejón Cuando se llega A su casa En algún Momento Tal vez No es lo primero Que va a decir Pero en algún Momento Se va a decir Había un incendio Que tremendo Cuando llega A su casa Y porque Había un tránsito Pero impresionante Oh no Fue terrible Ese tránsito No sé Que va a pasar Con Guatemala Dentro de poco Es impresionante Aquí van a tener Que hacer Lo que hacen En México Aquí van Un montón De cosas Le hierve La boca Pero si tuve Una experiencia Con Cristo Porque veniste Tan tarde Si el culto Se termina A las nueve La predicación Se terminó A las nueve Pero yo Quedé Moqueando Ahí como Hasta las once Me tuvieron Que sacar En su pilotío Me dejaron Tirar en la calle No Tampoco somos Así Porque fue Tremendo Se me apareció El Señor Fíjate que Iba con una Una pregunta En mi mente Y yo le decía Señor por favor Que voy a hacer Con esta cuestión Y solo entro Y se estuvo Una profecía Y me dice Tú Que has estado Pensando Tal y tal Y tal cosa Y yo te digo Me habló Yo había pensado Irme a tirar Al puente Y entonces De repente Alguien ahí Llegó a decirme Usted El Señor Me tiene una palabra Para usted Dice que El puente Más bajo No, no, no Dice que Que no Que no Que no pierda El ánimo Si lo pierde Va a perder La vida Que la vida Es un regalo Y le empieza Hermano De que va a hablar Ese otro De que va a hablar De que hablamos Cuando digamos Hermano Perdóneme De que habla La gente Cuando va a la iglesia Viera que templo Hermano Viera que templo Esa fue su experiencia Algunos de ustedes Viera que frío Viera que frío De que vas a hablar De la experiencia Entonces ahora le dicen Súbete a un monte Alto Sube Portador de buenas nuevas Empieza a contar Las cosas que Dios hizo Y por favor No me vayas a decir Que Dios Hoy Hoy que día es Que fecha es Miércoles 13 De marzo Del año Del renuevo Por favor No me vayas a decir Que Dios No hizo algo Hoy por ti No me vayas A decir eso Por favor Porque la Biblia Dice que nuevas son Cada mañana Sus misericordias Algo tuvo que haber pasado Hoy Y su hermano Que yo estaba cansado Ya no querían ir A la iglesia Y cuando Empecé a oír los himnos Hacia los lejos Ay me entró algo aquí Y dije si tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Y aquí estoy Eso ya es algo Que puede usted Testificar Ese es el camino Que sube Yo no digo Que no estemos Empapados De las cosas Que pasan A nuestro alrededor Pero si solo En eso estamos pensando No es camino Que suba Y ya sabe Cuantos allanamientos Hicieron hoy Esa es una noticia Del día Y la buena noticia Es que Cristo Lo salvó a usted De a saber Cuantas cosas Hoy Que lo bendijo Que le multiplicó Que su mujer Tenía seis meses De no hablarle Y hoy lo besó Accidentalmente Pero lo besó Creyó que era su hijo Que adiós Y usted se aprovechó Ay señor Que bueno eres tú Con nosotros Bueno no solo Con nosotros Es bueno con todo el mundo Lo que pasa Que nosotros Lo reconocemos Cuantos creen Que Dios es bueno Yo también Miremos otro versículo Rápidamente Oh Este es tremendo Este es el camino Que sube ¿Quién es esta Que sube Del desierto Recostada Sobre su amado Debajo del manzano Te desperté Ahí tu madre Tuve dolores de parto Por ti Ahí tuve dolores de parto Y te dio a luz Ok Pero lo que me llama la atención Es la primera parte De este versículo Nosotros son gloriosas Pero no es el momento De hablar de ellas Ahorita Ahorita es ¿Quién es esta Que sube del desierto? Recostada En el brazo De su amado Estaba en el desierto No era necesariamente El mejor de sus días Y empezó A clamar A suplicar A bendecir Señor Por favor No me dejes Tú eres mi vida Yo me agarro de ti A ti correrá El justo Y levantado Será Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré mal A alguno Porque tú estás conmigo Señor Señor no me abandones Por favor Ay Dios mío Hasta que viene La respuesta ¿Verdad? Y se para La hermanita Que da la bienvenida Y le recita Aquí Isaías 40 a 10 No temas Porque yo estoy contigo Y de bienvenida ¿A usted cree Que yo no oigo Las profecías Ni las bienvenidas Ni las ofrendas Claro Tengo que ver Porque si a veces Si echan una herejía Tengo que ver ¿Qué? No pero Gracias a Dios No Así que Hermano No importa Que cuál sea El momento Que estás atravesando Recuéstate En el amado Así como Juan lo hacía ¿Verdad? Yo le he contado A usted Que ese himno Nosotros moqueamos Con ese himno De vengo A suplicarte Mi señor Que me dejes Reposar Ahí yo me hacía Como que era Juan En tu amante Pecho Mi señor Como el apóstol Juan Me has dado Tantas Cosas Sentía Sentía Como que estaba Olviendo El palpito Del corazón Del señor Mi precioso Y con la lagrimota Si tú te recuestas En el señor No importa El desierto Hermano Empiezas a subir A subir Ese es el camino Que sube Ese es el camino Que sube Ese es el camino Cuando el Cuando te recuestas En el No que te tengan Que dar De estar poniendo Espiritualmente hablando Pues simbólicamente Sueros vitaminados Espirituales Para Me debo pasarla Ay si No Enamórate de él Amárrate a él Y vas a salir De cualquier clavo Y el otro versículo Está también Cantar los cantares Ya se terminó el tiempo Pero espérenme un rato ¿Qué es eso Que sube? ¿Cuál es el camino Que sube? El camino que sube Es la senda De la vida ¿Qué cosas son Las que suben? ¿Qué es esto Que sube del desierto? Como columnas De humo Con perfume De mirra E incienso Con todos los polvos Aromáticos Del mercader Suban mis hermanos De la alabanza Hablando de subir Suban ¿Qué es esto? Bueno Lo que sube Entonces Es esta mujer Que estás ahumada Con perfume de mirra Mirra es sufrimiento Aunque no nos guste Pero es que la gente Piensa que Que el sufrimiento No es parte de la vida Perdónenme Pero eso Eso no es lógico Si le puedo decir yo Que el dolor Hasta es una bendición Si no que lo digan Las hermanas Que han dado a luz Ay no Yo reprendo Tuvieron que haber Aunque sea Un dolor Que les avisó Ya vienen los trizos Dolores Si no te hubiera Dolores Yo le aseguro Que va Caminando Y de repente Se le cayó El muchachito Una señora Detrás de usted Hey doña Se le cayó eso Pero el dolor Hizo que Fue una bendición Entonces el sufrimiento A veces para nuestra vida Nos ayuda El hombre La mujer Que nunca ha sufrido No 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 pueden Apreciar La magnitud De la bendición No estoy llamando El sufrimiento Te estoy explicando Por qué ha venido Pero la otra La otra El otro perfume Es el incienso Y la Biblia dice Que el incienso Es su oración Mire yo Con esto voy a finalizar Pero le voy a decir Lo siguiente Yo no soy amigo De De la religiosidad De imponerle A la gente Cosas que tienen Fama De Espiritual Pero que Pero que son Como penitencias Vamos ahora Nos vamos a levantar A las 4 de la mañana Y todos oramos De 4 a 5 y media Y después A las 5 y media Se va a bañar Y ya se va rapidito Porque lo va a agarrar El tránsito Yo creo que orar Es una de las cosas Más deliciosas Que puede tener El cristiano Pero se ha planteado Mal Se ha planteado Como una obligación Como algo feo Culto de oración Nadie llega Pero orar Incluso algunos Pensarán Que uno está hablando Solo Si lo Si entraran Al cuarto En donde usted está Quizá Hermana Usted está doblando La ropa Después de que La planchó Señor Dios mío Todo poderoso Mira que ropa El que sacan Estos patojos Pero ya le está Ya le está hablando Al señor Aunque sea una queja Pero le está diciendo Bueno mijita Si quieres Se quedan sin ropa Para que no tengas Que doblar No, no, no No, no, no No, no señor No, está bueno Está bueno No, no, no A cada momento Cuando vas a comer Señor Qué rico esto señor Te doy gracias Que tengo hambre Y comida Y rica A la señor Lo único que te pido Es que no engorde más Pero yo creo Que debe ser un diálogo Y de ese diálogo ¿Quién Se puede aburrir? Hablar con él Tú sabes señor Conocen mi corazón Tú sabes que Yo no fui el culpable De eso Es cierto Yo dije un par de cosas Pero no fui yo El que empezó señor Pero estás hablando Con él Estás hablando Con él ¿Por qué lo tenemos Que hacer tan religioso? Padre creador Del cielo Del cielo De la tierra Y de todo La bóveda Celeste Que los antiguos Griegos Creían que Gatlas Era la que Levaba A memeches Pero tú y yo Sabemos que Deje ese cuento Hombre Sálvame Que perezco Sálvame Que perezco Y ahí está Señor ¿Cuánto tiempo Oras? Me dijo un hermano Un día Por lo del Velo Me dijo Si somos estrictos En la palabra Se deben de cubrir Solo cuando oran Tenés razón Le dije No cuando cantan Tenés razón Le dije Pero si somos estrictos Con la palabra Dice orad En todo tiempo Así que cuando Están cantando Están orando A mí me gusta Alegar a veces Pero solo a veces Entonces hermanos Amados Que descubramos La gloria De hablar Con Él Que cuando Te acuestes En la noche Después de un día Pero fuerte De trabajo Y que Estás molido De una vez Pues sí Señor Te doy Gracias Padre Gracias Que tengo Trabajo Señor Dulce Es el sueño Del trabajador Dice La Biblia Te ama El Señor Fíjate Te ama El Señor Y por eso Te guía Por el camino Que sube Porque por eso Nos manda Este tipo De mensajes Oí una voz Era la primera Voz Como la que oí La voz Como de trompeta Que me habló Al principio Y que me dijo Sube Acá Y te revelaré Las cosas Que han de suceder Después de estas Sube Dios te quiere elevar A una dimensión Extraordinaria Nos quiere elevar Ponte de pie Por favor Déjame bendecirte Hoy he terminado Un poquitito Más temprano Cinco minutos Más temprano Estoy re bien Bien portado Gracias Señor Porque tu palabra Ha llegado A lo profundo De nuestro corazón De mi corazón Siento el amor Tuyo Palpitante Dentro de mí Y me siento amado Y yo sé Señor Que cuando Uno se siente amado Puede amar El que ama Es porque Tu Señor Lo has amado Antes Gracias por el amor Que estás derramando En todos nosotros En este momento Gracias Señor Gracias 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 Permite que Esta bendición Que nosotros Estamos sintiendo Papito Lindo También la puedan Sentir Otros Los que todavía Ya no te conocen Aquí vienen Algunas personas Aceptando a Cristo Están invitados Para que vengan Pero Siga ayudándome A interceder Bienvenido Mi hermano Vamos a orar Por ti Padre Bendice Así como has Así como has traído A esta persona Atrae a más gente Para que se salven Señor No En una religiosidad Sino que le abran Su corazón A ti Nuestras familias Nuestras familias Nuestros hijos Nuestros padres Conyujen Nietos Señor Todo Nuestro núcleo familiar Aquellas personas Que están conectadas Por medio De las diferentes Redes sociales Bendícelas Para que su gente También se convierta Y los que están acá Sean convertidos Gloria a Dios Han pasado Personas Pero si hay alguien más Que quiere aceptar a Cristo Este es el momento Aquí viene una persona más Gloria a Dios Venga Que hermoso es esto Bienvenida mi hermano Bienvenido mi hermano Si hay alguien más Aquí viene otra persona más Que bueno es el Señor Yo Me regocijo En insistir Que yo no estoy predicando Ninguna religión Sino a Jesucristo El amor de Dios Hecho carne Y eso es lo que te estoy diciendo Déjate Amar Abriendo Tu corazón Delante de Del Señor Si hay alguien más todavía Que va a aceptar a Jesús Lo espero acá Aquí a mi izquierda Viene alguien más Aleluya Bienvenido Mi hermano Si lo atienden ahí Estoy Todavía esperando Si hay alguien más Y si Vamos a orar Espero porque Como miro que a veces Se movilizan hermanos Pero quizá van En otra En otra función Dentro del templo ¿Verdad? Me ayuda A bendecir a los que pasaron Por favor Extienda sus manos Y empiece A sacar de su corazón Hermano amado Bendiciones Recuerde Recuerde que usted Recuerde que usted Ha sido amado Y por lo tanto Usted puede amar Y con ese amor Puede levantar incienso Oración Gracias papito Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por la gente Que tú salvas Aquí viene alguien más Gracias Señor Nosotros te rogamos Que en ellos Tú operes un milagro El milagro Del nuevo nacimiento Que tu espíritu Entre a su espíritu Y los vivifique Y que sus nombres Sean Escritos En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado Y nunca Se han borrado Nunca 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 Eso es Eso es Cántale al Señor Y recibe la bendición Ministerio Sevenecer Presentó La Biblia Palabra Infalible Desde el Auditorium De Iglesia de Cristo De Benecer Zona 5 Ciudad de Guatemala De la Biblia 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 De la Biblia